Atención, amantes de la historia y curiosos por el pasado. Bienvenidos una vez más a otro intrigante capítulo de Historia en el Presente. El conflicto entre palestinos e israelíes es una de las disputas más prolongadas y acaloradas de la era moderna. Este enfrentamiento abarca un conjunto complejo de causas y engloba a una amplia gama de actores, entre los cuales se encuentra el grupo Hamas. Para comprender el complejo escenario que ha tenido lugar en Israel y Palestina en los últimos días, es esencial adentrarse en las características y motivaciones de una organización tan influyente como Hamas. Quienes son y que impulsa a Hamas añade una capa adicional de profundidad a esta historia marcada por la pasión y el sufrimiento. Sus acciones y aspiraciones han dejado una huella indeleble en la región, impactando en la vida de innumerables personas. Explorar las raíces y objetivos de Hamas es fundamental para entender el trasfondo de este conflicto en constante evolución. Hamas es un grupo que nació en medio del sufrimiento y la lucha en 1987, durante la primera entifada, un levantamiento que estuvo marcado por la valiente resistencia contra la ocupación israelí. Desde su inicio, esta organización, que mezcla lo político con lo paramilitar, juró la destrucción de Israel y ha perpetrado numerosos atentados suicidas y otros actos mortales contra civiles y soldados israelíes. Su reputación es tan sombría que la Unión Europea y varias naciones occidentales lo catalogan como una organización terrorista. Hamas sorprendentemente ganó las elecciones parlamentarias en 2006 y luego tomó violentamente el control de la franja de Gaza en 2007, arrebatándoselo a la autoridad palestina, que cuenta con reconocimiento internacional. La autoridad palestina, dirigida por su rival Al-Fatah, administra áreas semi-autónomas en Cisjordania, también bajo la ocupación israelí. Como respuesta, Israel impuso un asfixiante bloqueo a Gaza, limitando la entrada y salida de personas y bienes, argumentando que esto era necesario para prevenir el desarrollo de armas por parte de Hamas. Sin embargo, esta medida ha causado estragos en la economía de Gaza, y los palestinos la consideran un castigo colectivo. A lo largo de los años, Hamas ha recibido apoyo de países árabes como Qatar y Turquía. Más recientemente, ha estrechado lazos con Irán y sus aliados. En medio de toda esta compleja situación, se vislumbra un profundo sufrimiento y una lucha constante en la región, donde la tragedia y el conflicto parecen no tener fin. Este grupo, que lideró un ataque devastador contra Israel en octubre, con consecuencias trágicas, tiene sus raíces en la primera intifada, un periodo de conflicto entre palestinos e israelíes que abarcó desde 1987 hasta 1993, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz de Oslo. Desde sus inicios, Hamas ha sido una voz disidente, enérgicamente contraria a la existencia de Israel y a cualquier intento de lograr un acuerdo de paz con el Estado hebreo. A lo largo de más de 30 años, su influencia política ha ido en aumento, al igual que sus enfrentamientos con Israel, que lo considera un grupo terrorista. Cuando Hamas surgió en 1987, el conflicto palestino-israelí ya había ocupado el escenario internacional durante décadas, con varias guerras entre países árabes e Israel. Hamas nació en un contexto de crecientes enfrentamientos entre los territorios palestinos, que en ese momento estaban bajo ocupación israelí, y el Estado de Israel. Se estableció como un grupo nacionalista, islamista y yihadista, características que lo distinguían de la resistencia palestina que había prevalecido hasta entonces. El nombre Hamas es un acrónimo que significa Movimiento de Resistencia Islámica, y tomó inspiración de los hermanos musulmanes de Egipto, un partido que se oponía a las vías políticas seculares. Entre sus fundadores se encontraba el influyente Iman Ahmed Yassin, una figura legendaria en la historia de Palestina. Yassin fue crítico con el enfoque de la Organización para la Liberación de Palestina, liderada durante años por el icónico Yasser Arafat. Arafat abogaba por corrientes políticas que se vinculaban con el socialismo y el panarabismo, populares en la región de Medio Oriente en las décadas de 1960 y 1970. No obstante, Yassin criticaba estas posturas por su asociación con lo que él consideraba tendencias occidentales. Para él, la lucha contra Israel era tan importante como la preservación de la Saría, la ley islámica, como piedra angular de un futuro Estado palestino. Durante la primera intifada, Hamas desempeñó un papel creciente pero moderado, ya que la figura más destacada en la resistencia palestina era Yasser Arafat. Sin embargo, a partir de la década de 1990, el papel de Hamas en la política palestina se expandió gracias a dos factores clave, la creación de un brazo armado llamado Brigada de Zeldin al-Assam y su oposición implacable a cualquier tipo de acuerdo de paz. En un conflicto marcado por la pasión y la historia, el surgimiento de Hamas añadió una capa adicional de complejidad a una situación ya de por sí emocionalmente intensa. La ideología de Hamas es una fusión del nacionalismo y el islamismo político, tomando inspiración de los hermanos musulmanes de Egipto. Desde una perspectiva religiosa, podríamos decir que son seguidores del salafismo, una interpretación rigurosa del islam. En consecuencia, su visión política se centra en la búsqueda de un estado palestino nacionalista, que se rija por la saría, la ley islámica. Esta combinación de nacionalismo y religión confiere a Hamas una identidad única y poderosa. A medida que luchan por su causa, buscan establecer un estado que refleje tanto sus aspiraciones nacionales como su profunda fe islámica. Este fervor ideológico es una fuerza impulsora detrás de sus acciones y decisiones, y en medio de un conflicto tan complejo y emocional como el que involucra a Palestina e Israel, la ideología de Hamas sigue siendo un factor determinante en el panorama político de la región. Desde su nacimiento, Hamas ha apostado por la violencia como medio para liberar las tierras palestinas que están bajo ocupación, y ha expresado su deseo de ver la aniquilación de Israel. Con el tiempo, esta organización ha llevado a cabo atentados suicidas y ha disparado miles de cohetes cada vez más letales desde Gaza hacia Israel. Además, han construido una intrincada red de túneles que se extiende desde Gaza hasta Egipto, utilizados para introducir armas de contrabando, así como otros que penetran en territorio israelí. Recientemente, Hamas parecía estar más enfocada en gobernar Gaza que en lanzar ataques contra Israel. Sin embargo, su evolución política es tan compleja como su discurso. En su carta fundacional de 1988, abogaban por la liberación de toda Palestina, afirmando que Israel debía desaparecer de alguna manera. Aunque en 2010 reformaron sus bases para reconocer el hecho objetivo de la existencia de un Estado israelí, mantuvieron sus objetivos fundamentales. Esos objetivos incluyen la autodeterminación, poner fin a la ocupación israelí en los territorios palestinos y el retorno de los refugiados a sus hogares, muchos de los cuales se encuentran dentro de Israel. Hamas se ha mantenido firme y enérgica en la defensa de los derechos de los palestinos, lo que ha contribuido a su imagen de radicalismo. Aún así, es importante señalar que todas las formaciones políticas palestinas cuentan con ramas militares y recurren a la Fuerza Armada de una manera que no concuerda con el derecho humanitario, lo que podríamos considerar como acciones terroristas. En esta lucha tan compleja y llena de emociones, Hamas persigue la realización de los derechos de los palestinos, mientras que el conflicto en la región sigue causando un sufrimiento profundo y duradero. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, es una coalición de movimientos políticos y paramilitares que surgió en 1964 bajo el amparo de la Liga Árabe. Desde 1974, la Liga Árabe la ha reconocido como la única representante legítima del pueblo palestino, y ese mismo año, la Asamblea General de la ONU la reconoció como observadora del pueblo palestino. Sin embargo, Hamas se diferencia de otros grupos en un aspecto crucial, su posición ante el proceso de Oslo. Los acuerdos de Oslo, firmados en 1993 entre Israel y la OLP, tenían como objetivo alcanzar una solución política para lograr la paz entre ambas partes. Tristemente, estos acuerdos no cumplieron sus objetivos, y la ocupación israelí de territorios palestinos continuó. Este fracaso del proceso de Oslo fortaleció a Hamas, ya que defendían que no sería eficaz. Con el aumento del apoyo popular hacia Hamas, lograron una victoria abrumadora en las elecciones legislativas palestinas de 2006. Es importante destacar que la OLP y Hamas tienen enfoques distintos. Mientras la OLP respaldó los acuerdos de Oslo, Hamas se mantuvo en contra. Aunque la milicia palestina ha intentado integrarse en la OLP, nunca llegaron a un acuerdo. Esta división entre los grupos palestinos añade complejidad a la lucha por la liberación de Palestina y a la búsqueda de una solución justa y duradera en la región. En medio de estas diferencias, las emociones y las tensiones siguen siendo altas, y la esperanza de paz sigue siendo esquiva. Calificar a Hamas simplemente como un grupo terrorista es un asunto complejo y desafiante. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para definir y categorizar el terrorismo de manera precisa, la clasificación de Hamas sigue siendo ambigua en muchos aspectos. Mientras que la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Paraguay, la Organización de Estados Americanos y Egipto consideran a Hamas como una organización terrorista, otros países como Suiza, Noruega, Rusia, Brasil, Turquía y China no lo hacen. Esta discrepancia en el reconocimiento se puede entender mejor si consideramos lo mencionado anteriormente. Es importante destacar que los hermanos musulmanes en Egipto, aunque actualmente están prohibidos, en diferentes momentos y frente a diversos actores han sido considerados un movimiento político legítimo. Esta divergencia en las opiniones y etiquetas refleja la complejidad de la situación y las emociones profundas que rodean el conflicto en la región. La clasificación de Hamas no es solo una cuestión de definiciones, sino también un tema cargado de implicaciones políticas y morales que continúa siendo objeto de debate a nivel internacional. En la franja de Gaza, con frecuencia, vemos a Hamas y Yad Islámica unirse en oposición a Israel. La Yad Islámica, el segundo grupo militante más grande de la región, a menudo actúa de manera independiente y se enfoca principalmente en la confrontación militar. En ocasiones, Hamas ha presionado a este grupo para que detenga los ataques o represalias contra Israel, o en otros casos, se ha mantenido al margen mientras la Yad Islámica enfrentaba a Israel. La relación entre ambos grupos es compleja y a menudo se adapta a las circunstancias cambiantes. Hamas cuenta con aliados en el Medio Oriente, como Siria, y colabora con entidades como el grupo chiíta Hezbollah en Líbano, todos los cuales se oponen a las políticas de Estados Unidos e Israel. Uno de los defensores más sólidos de Hamas es Irán, que tiene sus propios intereses en la lucha contra Israel. Durante décadas, Irán ha proporcionado a Hamas armas, tecnología y entrenamiento para construir su propio arsenal de cohetes avanzados capaces de alcanzar profundamente el territorio israelí. En este entorno cargado de tensiones y conflictos, las alianzas y apoyos a Hamas reflejan la compleja red de intereses y rivalidades en la región, y añaden un elemento emocional y político adicional a un conflicto que ya es de por sí profundamente desgarrador. Los últimos años han visto a Israel lograr acuerdos de paz con naciones árabes sin tener que hacer concesiones significativas en su conflicto con los palestinos. Además, Estados Unidos ha intentado mediar en un acuerdo entre Israel y Arabia Saudí, un feroz rival de los patrocinadores iraníes de Hamas. En medio de todo esto, el nuevo gobierno de extrema derecha de Israel ha estado trabajando para consolidar los asentamientos israelíes en Cisjordania, a pesar de la firme oposición palestina y la condena internacional. Los líderes de Hamas argumentan que la represión israelí contra los militantes en Cisjordania, la continua construcción de asentamientos, que la comunidad internacional considera ilegales, la detención de miles de palestinos en prisiones israelíes y el bloqueo implacable de Gaza han sido las fuerzas impulsoras detrás de su reciente ataque. En este contexto tan cargado de emociones, Hamas ha respondido a una serie de factores que han exacerbado las tensiones en la región y han generado un profundo sufrimiento en ambos lados del conflicto. El resultado es una espiral de violencia que afecta a la vida de innumerables personas en la región, y la esperanza de una solución pacífica sigue siendo esquiva. En conclusión, Hamas, un grupo surgido en medio del sufrimiento y la lucha en 1987, durante la primera entifada, se ha convertido en un actor central en el prolongado conflicto entre palestinos e israelíes. Esta organización, que combina elementos políticos y paramilitares, ha jurado la destrucción de Israel y ha llevado a cabo numerosos actos violentos, lo que la ha llevado a ser etiquetada como una organización terrorista por la Unión Europea y varias naciones occidentales. El origen de Hamas se remonta a la primera entifada, un periodo de conflicto que abarcó desde 1987 hasta 1993, marcado por la valiente resistencia contra la ocupación israelí. Su ideología combina el nacionalismo con el islamismo político, y su objetivo es establecer un estado palestino regido por la ley islámica. A lo largo de los años, Hamas ha evolucionado y ha influido en el panorama político de la región. A pesar de sus cambios, su compromiso con la lucha por los derechos palestinos sigue siendo inquebrantable. Hamas se distingue de otros grupos palestinos, como la Organización para la Liberación de Palestina, en su enfoque hacia el proceso de Oslo. Mientras que la OLPR respaldó estos acuerdos, Hamas se mantuvo en contra, lo que generó divisiones en la resistencia palestina. La clasificación de Hamas como grupo terrorista es un tema complejo y polémico. Mientras que algunas naciones lo etiquetan como tal, otras no lo hacen, lo que refleja la complejidad de la situación y las emociones profundas que rodean el conflicto. En cuanto a sus aliados y partidarios, Hamas a menudo se une a la yihad islámica en la franja de Gaza contra Israel. También cuenta con el respaldo de países y grupos en el Medio Oriente, como Siria, Hezbollah en Líbano e Irán, que comparten su oposición a las políticas de Estados Unidos e Israel. El reciente ataque de Hamas contra Israel se ha producido en un contexto de tensiones crecientes, donde la falta de avances en el proceso de paz, la construcción de asentamientos y la represión en Cisjordania, así como el bloqueo en Gaza, han contribuido a un clima de desesperación y conflicto. En resumen, la historia de Hamas es una trágica narrativa de sufrimiento, lucha y desafíos en medio de un conflicto profundamente arraigado en la historia y las emociones de la región. La esperanza de una solución pacífica sigue siendo esquiva, y el sufrimiento continúa afectando a innumerables personas en ambos lados del conflicto. Esperamos que esta inmersión en esta historia reciente haya sido una experiencia fascinante y esclarecedora para todos ustedes. Si desean seguir explorando los misterios y las intrigas de otros momentos históricos, les animamos a mantenerse conectados con nuestro canal y a suscribirse para no perderse futuros episodios. Te dejo el vídeo donde explicamos cómo Hamas logró romper las defensas de Israel con un ataque relámpago. Agradecemos sinceramente su compañía en este viaje y le recordamos que, a través de la comprensión y la reflexión, podemos forjar un futuro en el que la humanidad elija el camino de la verdad y la sabiduría sobre la oscuridad y el secreto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!